Sin lugar a dudas los mejores clásicos de este fin de semana serán los disputados por Atlético Nacional contra el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali contra el Deportivo Cali. Por eso el día de hoy te traigo unos datos curiosos que debes tener en cuenta antes del compromiso. Se jugará el Clásico Paisa 318. Atlético Nacional lleva la ventaja en el Clásico Paisa con 130 victorias sobre 90 del poderoso. Los 97 restantes han sido empates. Nacional ha logrado la fuerte suma de 433 goles sobre 364 del Medellín. El 12 de septiembre de 1948 se disputó el primer partido oficial entre Independiente Medellín y Atlético Municipal de Medellín, nombre que tenía Atlético Nacional en ese momento. La victoria fue para los Rojos 3 por 0. Clásico Vallecaucano 291. El Deportivo Cali lleva la delantera con 109 victorias sobre el América de Cali y que hasta el momento suma 92. Hemos tenido 89 empates. El primer Clásico Vallecaucano oficial se disputó el 26 de septiembre de 1948. En aquella ocasión los verdes derrotaron 4 por 3 a los Diablos Rojos. Máximo goleador del Clásico Paisa. El jugador que hasta el momento tiene el honor de ser el máximo anotador del Clásico Paisa es nada más y nada menos que el crack Víctor Uguarizizábal, quien anotó la espectacular cifra de 21 goles que hasta el momento nadie ha logrado superar. Además cuenta con otro registro importante y es haber anotado de forma consecutiva en 7 Clásicos regionales. El máximo anotador del Clásico Vallecaucano es Antonio Pitufo de Ávila con 19 goles. El último que anotó en este Clásico fue el 13 de septiembre de 2009 con 45 años. Ese día América ganó 3 por 1. El técnico con más victorias en el Clásico Paisa es el profesor Juan José Pelaez con 40 en total. Juan José ha dirigido ambos clubes, lo cual le permite tener tanta ventaja en este ranking. Con Nacional logró 29 victorias entre 1994 y 1997. Con el Poderoso de la Montaña logró 11 victorias entre 2000 y 2002. Luego entre 2007 y 2008. En el Clásico Vallecaucano tenemos 3 entrenadores que han estado en el banquillo de ambos clubes. Y son Fernando el Pecoso Castro, Bernardo Redín y Jaime de la Pava. Jugadores destacados que han vestido ambas camisetas. En el Clásico Paisa tenemos a Juan Fer Quintero quien llegó a Nacional en el año 2012. Y debutó el 29 de enero del mismo año. De allí partió al Pescara de Italia. El 12 de septiembre de 2016 llegó al Deportivo Independiente Medellín donde se convirtió en figura. Y estuvo hasta el 31 de diciembre de 2017 cuando partió a River Plate de Argentina. En el Clásico Vallecaucano tenemos a Willington Ortiz. Para muchos el mejor jugador de la historia en el fútbol colombiano. Jugó en el Deportivo Cali desde 1980 hasta 1982. Luego pasó a la América de Cali en 1983 hasta 1988 cuando decidió retirarse del fútbol. Y bien amigos estos han sido algunos datos de los Clásicos Paisa y Clásico Vallecaucano. Donde Atlético Nacional y el Deportivo Cali tienen la oportunidad de seguir aumentando la ventaja.